Bien, en esta oportunidad vamos a dar una pequeña introducción a la embriología y luego vamos a hablar de los gametos y la gametogénesis. ¿Qué es la embriología? La embriología es una ciencia que estudia los procesos de desarrollo embrionario desde el cigoto hasta el nacimiento del individuo. Distintos procesos contribuyen a la formación de este nuevo individuo, como son las divisiones celulares, las migraciones, la apoptosis, la diferenciación, crecimiento y rearreglos de las células y de las distintas estructuras. Todos estos procesos ocurren de manera regulada y coordinada. ¿Pero por qué estudiar la embriología o cuál es su importancia? Bien, nos permite conocer cómo comienza la vida y comprender el origen de los distintos tejidos y órganos a partir de una única célula. Nos permite explicar las relaciones y posición de las estructuras y órganos. También nos permite estudiar las estructuras que relacionan el embrión y el feto con la madre, comprender los conceptos de crecimiento y regeneración y los procesos patológicos asociados. También nos permite comprender el desarrollo de las anomalías congénitas. Aquellas que se originan por defectos genéticos, por desórdenes cromosómicos, por teratógenos o deficiencias nutritivas. En este esquema podemos ver cómo los teratógenos tienen mayor incidencia o el embrión es más sensible a los teratógenos durante el periodo embrionario. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, ya que muchas anomalías congénitas son de origen desconocido. Las investigaciones en el campo de la embriología han tenido y tienen mucho impacto en la clínica. El creciente conocimiento de la embriología ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamientos prenatales. También ha permitido el desarrollo de procedimientos terapéuticos para resolver los problemas vinculados a la infertilidad y a la prevención de defectos del desarrollo embrionario. Tengamos en cuenta que los distintos eventos que ocurren durante el desarrollo embrionario no solo impactan en el neonato, sino que tienen muchos de ellos efectos a largo plazo. Por ejemplo, tanto nuestra capacidad cognitiva como nuestras características conductuales se ven afectadas por los distintos eventos del desarrollo embrionario. ¿Cómo estudiamos la embriología? Bueno, existen numerosos modelos para el estudio del desarrollo embrionario. Históricamente, el embrión de pollo fue uno de los primeros estudiados. Tal es así que Aristóteles fue el primero en seguir su desarrollo. Las claves para el estudio del desarrollo del pollo fueron establecidas por estos dos científicos, Hamburger y Hamilton, quienes definieron 46 estadios específicos en el desarrollo del pollo. La popularidad para el estudio del desarrollo de este modelo se debe a la gran accesibilidad y a la facilidad con que puede ser incubado el embrión de pollo. También, haciendo una pequeña ventana en el cascarón del huevo, es posible observar directamente cómo va evolucionando el desarrollo embrionario en el pollo. Además, un detalle que no es menor es que el desarrollo embrionario del pollo, sobre todo en las primeras etapas, es llevado a cabo por genes y movimientos celulares semejantes a los mamíferos. El desarrollo embrionario del ratón es un excelente modelo para estudiar. El desarrollo embrionario tiene un periodo de desarrollo relativamente corto, 21 días. Existen diversos recursos que podemos recurrir para estudiar el desarrollo del ratón. Aquí les dejo uno de los sitios que pueden consultar. En concreto, les recomiendo entrar a esta sección donde está el atlas histológico de Kaufman, donde podrán ver cortes histológicos del embrión del ratón en sus distintos estadios. Además, tiene la ventaja de que las distintas estructuras de los cortes histológicos están señalizadas. Pero también el desarrollo embrionario en el humano ha sido muy estudiado. Ya desde principios de 1900, en el Instituto de Carnegie, se empezaron a colectar y clasificar embriones. Como resultado de los trabajos de estos embriólogos, el desarrollo embrionario en el humano durante el periodo embrionario, es decir, durante las primeras ocho semanas después de la fecundación, se dividieron en 23 estadios, es decir, los que son los 23 estadios de Carnegie. Estos estadios se basan en los cambios morfológicos internos y externos del desarrollo y no son dependientes del tamaño o la edad. Tal es así que en embriología, los estadios de Carnegie constituyen un sistema de 23 estadios que se utilizan para comparar el desarrollo de los distintos vertebrados. Aquí podemos ver que en el día 56 o 58 del ser humano, estamos en el estadio 23 de Carnegie, y en el día 16, el desarrollo embrionario del ratón, estamos también en el estadio 23 de Carnegie. Un excelente recurso para estudiar el desarrollo embrionario y que vamos a utilizar durante este curso, es esta página virtual, que es el resultado, uno de los principales resultados de un proyecto que estudia el desarrollo humano. Uno de los principales objetivos de este proyecto es hacer accesible la colección de Carnegie para la investigación y para el aprendizaje de la envirología humana. Esta página cuenta con más de 3.300 imágenes, microscopias digitalizadas, muchas de ellas están donde están señalizadas, señalizadas todas las estructuras, cuenta además con videos, animaciones y reconstrucciones tridimensionales. Por ejemplo, aquí les muestra cómo es posible ver distintas imágenes histológicas de los distintos embriones, y también pueden ver imágenes de otros estadios cuando es una célula, etc. Bien, ahora entonces vamos a empezar a hablar de los gametos y de la gametogénesis. Los gametos son células especializadas, a diferencia de las células somáticas del organismo, son células haploides, es decir, presentan un único juego de cromosomas. Los gametos se unen a través de la fecundación formando una célula diploide llamada cigoto que constituye un nuevo individuo. Los gametos se forman a través de un proceso que se llama gametogénesis. La gametogénesis ocurre en las gónodas. En el caso de los espermatozoides, la gametogénesis se denomina espermatogénesis y en el caso del óvulo, ovogénesis. La gametogénesis implica tres procesos. Un proceso de proliferación en el cual las células de la línea germinal se multiplican por mitosis. Luego, a este proceso de mitosis le sigue un proceso de meiosis por el cual se generan las células haploides. Y finalmente, hay un proceso de diferenciación de los gametos. Para entender mejor estos dos procesos, hablemos un poco de lo que es la haploidía y del valor C. La haploidía es el número de sets de cromosomas en una célula. En las células somáticas, la haploidía es 2, por eso decimos que es 2N. Y el valor C, que es el contenido de ADN haploide, es 2C. Bien. Durante la mitosis, hay una primera fase, que es la fase S, en el cual se multiplica la cantidad de ADN, se duplica la cantidad de ADN de cada cromosoma homólogo. Es decir, ahora cada célula tiene una haploidía de 2 porque seguimos teniendo en cada par dos cromosomas homólogos, sin embargo, ahora el valor es 4C, ya que cada cromosoma homólogo tiene duplicada su cantidad de ADN. Esta célula, después de pasar a través de la fase M, se divide formando dos células diploides con un contenido 2C. En la mitosis, luego de duplicar, luego de que cada cromosoma homólogo duplica su cantidad de ADN, es decir, tenemos 4C, ocurre una primera fase de mitosis 1, en la cual cada cromosoma homólogo se va a ir a una célula distinta. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos dos células haploides que tienen duplicado, en el cual cada cromosoma homólogo tiene duplicado su cantidad de ADN. Posteriormente, cada una de estas células haploides se vuelve a dividir y formándose los gametos, cada uno de los gametos haploides con un contenido C de ADN. Una vez que los cromosomas han duplicado su ADN, la célula entra en la profase 1 de la meiosis 1. Aquí, en esta fase, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian segmentos. De esta manera, los cromosomas contienen segmentos de su cromosoma homólogo. Tal como podemos ver en este esquema, el cromosoma azul presenta un segmento de su cromosoma homólogo y el cromosoma rojo presenta un segmento de su cromosoma homólogo. pero veamos en más detalle la profase 1, que es una fase muy larga, que se puede dividir en cinco subestadíos. El leptoteno, el cigoteno, el patiteno, el diploteno y diacinesis. En el subestadío leptoteno, el ADN de los cromosomas se encondensa de tal manera que podemos ver, se pueden ver los cromosomas como hilos, como finocitos. a medida que la célula avanza en la profase 1, entra en el subestadío del cigoteno. Aquí, en este subestadío ocurre, comienza la formación del complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico va a permitir el apareamiento o la sinapsis de los cromosomas homólogos. Como podemos ver aquí en esta imagen de microscopía, se pueden ver dos cromosomas homólogos que se comienzan a aparear. Este apareamiento continúa en el paquite, ¿no? Bien. Y la importancia de este apareamiento es que va a permitir la alineación de los sitios en donde va a ocurrir la recombinación o el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Bien. Aquí, en estas imágenes de microscopía, de fluorescencia, podemos ver ya los cromosomas totalmente apareados, entonces, por lo tanto, se ven, se observan como más gruesos, y aquí, en esta microscopía electrónica, podemos ver también los cromosomas apareados. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este entrecruzamiento o recombinación, va a ocurrir un intercambio de información genética entre las, entre los cromosomas homólogos? Bien, y este proceso de intercambio de información genética va a ser catalizado por la topoisomerasa 2. Bueno, a medida que progresa la profase 1, entramos al subestadío del diploteno, bien, en el subestadío del diploteno, los cromosomas ya comienzan a separarse, bien, como podemos ver aquí en estas imágenes microscopía óptica y electrónica, vemos que los cromosomas se están separando, sin embargo, permanecen unidos en los puntos donde ha ocurrido la recombinación, estos sitios se denominan quiasmas, bien, la separación de los cromosomas continúa en la etapa de diacinesis, bien, una vez que el cromosoma, que la célula ha transcurrido a través de la profase, entra en la metafase, durante la metafase, los cromosomas homólogos se van a disponer en el plano ecuatorial, como podemos ver en este esquema, aún permanecen unidos los cromosomas homólogos a través de los quiasmas, bien, continúa la meiosis 1 y los cromosomas homólogos se van a segregar a polos opuestos como vemos aquí, luego la célula entra en la telofase en la cual la membrana nuclear que se había, la envoltura nuclear que se había desinter, que se había desensamblado en las fases anteriores se forma de nueva, se forma de nuevo y las células se separan a través de citoquinesis. Ahora tenemos dos células, dos células haploides, pero con, pero como los cromosomas tienen, como cada cromosoma homólogo tiene su ADN duplicado, el contenido de las células de 12, pero la ploidía es N. La célula de la profase 1, profase 2, entra en la metafase 2, nuevamente aquí los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial y ahora sí, los cromosomas se separan, los cromosomas, el cromosoma que está duplicado se separa de tal manera que ahora se van a formar dos células, cada célula va a formar dos nuevas células, ahora sí también haploides, pero el contenido de cada célula es de C. ¿Bien? Entonces a partir como resultado de la meiosis vamos a tener de la meiosis y vamos a tener cuatro células haploides con un contenido C de ADN. Por lo tanto, como resultado de la meiosis cada gameto va a contener representantes de cada par de los cromosomas homólogos que van a ser seleccionados al azar y además producto del entrecruzamiento de la recombinación aumenta la variabilidad genética. Las células germinales primordiales que son los primeros precursores reconocibles de los gametos se originan fuera de las gónadas. En el hombre estas células pueden ser identificadas por primera vez en la capa endodérmica del saco vitelino. Estas células luego salen del saco vitelino y se dirigen hacia el epitelio del intestino posterior. Luego estas células migran hacia los primordios de las gónadas y son fundamentales para que estas gónadas se desarrollen. bien la espermatogénesis proceso por el cual se forma el gameto masculino espermatozoide ocurre en los túbulos seminíficos. La espermatogénesis comienza en la pubertad es un proceso continuo a partir del cual cada célula llamada espermatogonia produce cuatro gametos funcionales de pequeño tamaño. La espermatogénesis consta de cuatro de tres fases. La fase espermatogónica en la cual las células espermatogénicas proliferan por mitosis. La fase espermatocítica a partir de la cual un espermatocito primario diploide se transforma en una espermatida temprana haploide por meiosis y la espermiogénesis proceso por el cual las espermatidas se diferencian a espermatozoides. este proceso de espermatogénesis como dijimos ocurre en los tubulos seminíferos y como podemos ver en este esquema a medida que las que ocurre este proceso las células espermatogénicas se van a ir transportando desde la superficie más basal del tubulo seminífero hacia la luz del tubulo seminífero. Bien, la espermatogénesis como dijimos comienza la pubertad cuando las células madres espermatogénicas proliferan se dividen por mitosis una de ellas va a permanecer como célula madre espermatogénica autorrenovando esta población de células madres espermatogénicas mientras que la otra se va a diferenciar a espermatogonía tipo A las espermatogonías tipo A proliferan por mitosis y se diferencian a espermatogonías tipo B que también entran en mitosis y luego de que han atravesado la fase S es decir esa fase en la cual el ADN de los cromosomas se duplicaba se diferencia a espermatocito primario el espermatocito primario luego de atravesar la meiosis se va a diferenciar a la espermatida temprana y luego que esta luego como vamos a ver se va a transformar por un proceso muy complejo en espermatozoide entonces la espermiogénesis es decir esa fase donde ocurre la diferenciación de la espermatida en espermatozoide va a implicar la formación de la acrosoma la condensación de la cromatina la formación del flagelo la reorganización del citoplasma y los organelos y la espermiación es decir la liberación del espermatozoide a la luz del túbulo semenigre bien el acrosoma es un organelo que contiene enzimas hidrolíticas la hialuronidasa entre ellas la hialuronidasa la neurominidasa y la acrosina capaces de digerir la zona pelucida bien entonces por lo tanto el acrosoma va a ser muy importante en la fecundación el acrosoma como podemos ver en esta imagen de microscopía óptica se tiñe con la reacción de PAS por lo tanto podemos seguir por microscopía óptica el proceso de formación del espermatozoide del acrosoma el proceso de formación del acrosoma consta de cuatro fases la fase del golchi la fase del capuchón o casquete la fase acrosómica y la fase de maduración en la fase del golchi vesículas proacrosómicas son transportadas por proteínas motoras asociadas a los microtubulos y a los filamentos de actina desde el golchi hacia una placa asociada al núcleo que se llama acroplaxoma este acroplaxoma está formada por filamentos de actina y de citokeratina como podemos ver en este esquema y en las micrografías electrónicas de transmisión las vesículas proacrosómicas se van a fusionar formando la vesícula acrosómica y el material que es transportado a través de estas vesículas proacrosómicas se va a concentrar en el gránulo acrosómico paralelo a ello hay una migración de los centriolos desde la región del golchi hacia el polo opuesto de la vesícula acrosómica el centriolo distal va a actuar como plantilla para la formación del axonema mientras que el centriolo principal junto con la matriz pericentriolar va a formar la pieza de conexión en la fase de cubierta o de capuchón o de casquete las vesículas proacrosómicas continúan fusionándose en la región en la región del acroplaxoma para formar el saco acrosómico este saco acrosómico continúa envolviendo al núcleo que a su vez se comienza a alargar paralelo a ello la espermátida rota bien entonces el polo donde se encuentra el saco el saco acrosómico va a dirigirse hacia la membrana basal del epitelio del tubulo seminífero mientras que el polo donde se encuentra el axonema se dirige hacia la luz del tubulo seminífero en la fase acrosómica el contenido del gránulo acrosómico se distribuye a lo largo del saco acrosómico y se forma el acrosoma que como vamos aquí va a comenzar continúa rodeando gran parte del núcleo hasta llegar a las dos tercias partes del mismo a su vez caudal del acroplaxoma se forma una estructura que es transitoria llamada manguito el manguito está formado por microtúbulos a través de estos microtúbulos se va a transportar el material necesario para la formación de la cola del espermatozoide a su vez las mitocondrias comienzan a alinearse a lo largo del axonema y también se empiezan a ensamblar y también a alinearse a lo largo del axonema las fibras densas en la fase de maduración las mitocondrias completan el alineamiento a lo largo del segmento proximal se van a alinear como dijimos a lo largo del axonema el núcleo adopta su aspecto alargado final y se produce el empaquetamiento de la cromatina el manguito migra hacia la región más caudal del espermatozoide y se desensambla a su vez se forman los cuerpos residuales que contienen el exceso de citoplasma que se va a liberar estos cuerpos residuales se van a liberar cuando ocurra la fase de espermiación es decir cuando el espermatozoide sea liberado hacia la luz del tubulo dijimos que la espermiogénesis ocurren cambios a nivel del núcleo y como podemos ver aquí cuando el espermatozoide ya está cuando la espermátida es madura tiene su núcleo muy compactado lo vemos aquí muy electrón denso esto es posible porque las protaminas que son proteínas con alta carga positiva sustituyen a las histonas estas protaminas van a permitir la compactación del ADN que está con la alta compactación del ADN que está cargado negativamente a su vez hablamos de que durante la espermiación también se formaba el flagelo el flagelo dijimos que contenía en su interior el axonema que era lo que permitía la movilidad del espermatozoide también dijimos que este axonema se formaba a partir del centriolo distal bien cómo está formado este axonema este axonema está formado por nueve pares de microtúbulos periféricos y un par central unidos y además contiene estas unas proteínas motoras que van a permitir el batido del flagelo llamadas dineínas en la etapa final de la espermiogénesis es decir en la espermiación las espermátidas maduras son liberadas a la luz del tubulo seminífero bien este proceso es posible gracias a la acción de las fuerzas contractiles generadas en el citoplasma apical de las células de Sertor bien junto con esta espermiación los espermatozoides se liberan de los cuerpos residuales que son restos de el suscitoplasma estos cuerpos residuales son posteriormente pago citados por las células de Sertor un rasgo característico de la espermatogénesis es que las citocinesis es decir las divisiones de las células son incompletas las células permanecen unidas entre sí hasta que son liberados en la espermiación por fuentes citoplasmáticos bien como podemos ver aquí otro aspecto característico es la sincronía del ciclo es decir todas las células inician progresan y completan este proceso de espermatogénesis de forma coordinada los espermatozoides maduros son células pequeñas con escaso citoplasma y núcleo compactado debido a la presencia del flagelo son células móviles estas células de aproximadamente 60 micras presentan dos sectores la cabeza de alrededor de 5 micras y la cola de alrededor de 55 micras la cola a su vez se divide en cuatro regiones la pieza de conexión la pieza media la pieza principal y la pieza terminal la cabeza presenta el núcleo y como dijimos está muy compactado y el acrosoma que rodea alrededor de dos tercios del núcleo y es un elemento muy importante para la fecundación por otro lado tenemos la pieza de conexión que va a conectar a la cabeza con el resto de la cola del espermatozoide se encuentra formada por el centríolo proximal generalmente no se no se encuentra el centríolo distal una placa basal y las columnas externas que continúan con las fibras densas de la pieza media la pieza media está formada por el axonema bien el axonema recordemos que estaba formado por nueve pares de microtúbulos externos y un par central este axonema se va a continuar a lo largo de toda la longitud de la cola y es muy importante para la movilidad del espermatozoide a continuación alrededor de este axonema se encuentran nueve fibras densas y por fuera la vaina mitocondrial la vaina mitocondrial está formada por mitocondrias que se disponen concéntricamente rodeando a toda la pieza media la pieza principal se forma por el axonema siete fibras densas y una vaina fibrosa que está formada por dos columnas longitudinales bien ventral y dorsal que están conectadas entre sí por costillas espaciadas de forma regular la pieza terminal solo está formada por el axonema y rodeada de la membrana plasmática entonces aquí tenemos un resumen de la cola falta la pieza de conexión que estaría anterior a la pieza media la pieza media que estaba formada por el axonema las nueve fibras densas y la vaina mitocondrial la pieza principal estaba formada por el axonema las siete fibras densas y la vaina fibrosa y por último tenemos la pieza terminal formada por el axonema y la membrana flagelar la ovogénesis proceso en el cual se forma el gameto femenino óvulo ocurre en paralelo al desarrollo de los folículos ováricos comienza antes del nacimiento células germinales primordiales colonizan las crestas gonales en las primeros cinco o seis semanas del desarrollo aquí se van a diferenciar en las ogonias quienes proliferan por mitosis y se diferencian hacia oocitos primarios los oocitos primarios entran en meiosis uno pero quedan detenidos en la profase uno de la meiosis uno concretamente en el subestadío del diploteno estos oocitos primarios van a permanecer detenidos hasta la pubertad cuando concretamente horas antes de la hasta unas horas antes de la ovulación cuando ocurre un pico de LH que permite al oocito primario reanudar la meiosis una vez que el oocito primario culmina la meiosis uno se forman dos células una célula pequeñita el cuerpo polar y una célula más grande el oocito secundario el oocito secundario entonces va a continuar por la meiosis dos pero queda detenido en la metafase dos y únicamente va a reanudar la meiosis dos si es fecundado por un espermatozoide ¿qué sucede durante la pubertad mientras que el oocito primario queda detenido en la profase uno bueno en esa etapa el oocito va a empezar a acumular material nutritivo moléculas y se van a desarrollar sus organelos lo cual va a ser muy importante en las primeras etapas del desarrollo en este esquema podemos ver cómo la ovogénesis ocurre junto al desarrollo folicular básicamente se muestra lo mismo que veníamos hablando en las diapositivas anteriores pero quiero hacer algunas puntualizaciones una vez que la ovogonia ha iniciado la mitosis y duplicado su ADN en la fase S se diferencia a ovocito primario como podemos ver aquí el ovocito primario es una célula diploide con un contenido de ADN 4C el ovocito primario entra en meiosis 1 pero queda detenido en la profase 1 de la primera división meiótica bien en paralelo a ello el folículo sigue su desarrollo desde folículo primordial pasando a folículo primario y luego a folículo secundario en en todo cuando está ocurriendo este desarrollo el ovocito sigue siendo primario como podemos ver aquí en el folículo secundario el ovocito es un ovocito primario célula diploide con un contenido de ADN 4C horas antes de la ovulación como producto del pico de LH el ovocito reanuda la mediosis 1 la culmina y se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar se trata de una célula haploide con un contenido de ADN 2C el folículo ahora es terciario este ovocito secundario continúa la mediosis pero con la mediosis 2 pero queda detenido en la metafase 2 bien si este folículo y este óvulo es fecundado entonces se reanuda la metafase bien y se forma en una primera instancia en el en esta primera instancia entonces el núcleo del óvulo fecundado es un núcleo haploide con un contenido de ADN 1C entre el oocito primario y las células de la granulosa hay una comunicación y señalización bidireccional entre los factores entre las señales que se intercambian entre los dos tipos celulares se encuentra el inhibidor de la maduración del ovocito este inhibidor va a impedir que el ovocito reanude la profase 1 es decir va a ser responsable de que el ovocito primario quede detenido en la profase 1 a modo de resumen la ovogénesis comienza antes del nacimiento y la meiosis va a quedar detenida en la profase 1 de la meiosis 1 también antes del nacimiento la meiosis 1 se reanuda con la pubertad unas horas antes de la ovulación con el pico de LH esta meiosis va a quedar detenida nuevamente en la metafase 2 de la meiosis 2 y únicamente se va a reanudar con la fecundación a diferencia de la espermatogénesis que es simétricas y por cada espermatogonia se forman cuatro gametos funcionales en la ovogénesis cada ovogonia va a formar un único gameto funcional de gran tamaño que va a contener como dijimos todo el material nutritivo necesario para las primeras etapas del desarrollo del embrión por por tanto el lobocito cuando es ovulado no finalizó la meiosis es una célula de gran tamaño con una cantidad importante de citoplasma está rodeado por una zona pelúcida y una corona radiada que está formada por células de la granulosa debajo de la membrana plasmática hay gránulos corticales que contienen proteases hiperoxidazas que van a ser muy importantes que van a participar activamente en la reacción cortical que como van a ver va a ser indispensable para el bloqueo de la poliesperma a modo de resumen tenemos que la espermatogénesis su fase de meiosis comienza la pubertad la espermatogénesis tiene una etapa que dura alrededor de 10 días de proliferación y luego otra fase de meiosis y de diferenciación que dura alrededor de 64 días en total la espermatogénesis tiene una duración de 74 días la ovogénesis su en la ovogénesis la meiosis comienza en la etapa fetal tiene tiene a los dos o tres meses de desarrollo la fase va a tener una fase de meiosis muy larga que puede durar entre 12 a 50 años recordemos que esta meiosis va a reanudarse recién antes de que comience con unas horas antes de la ovulación y después va a tener una etapa de menos de un día de alrededor de horas que va a ocurrir únicamente si el ovocito secundario es fecundado por lo tanto la ovogénesis tiene una duración de alrededor de 12 a 50 años bien y por aquí vamos terminando esta es la bibliografía que les recomiendo están los libros que generalmente les recomendamos en la parte de histología también se suman los libros que utilizaremos que vamos a utilizar en embriología y este les dejo aquí las dos páginas que les recomendé al principio bueno si tienen alguna duda me pueden contactar por el ejo que les les dejo les dejo